Hola, mi nombre es Andrés Gascon Cuenca, soy investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y miembro del proyecto de innovación docente en Derechos Humanos y NoRights. En esta pequeña píldora informativa voy a tratar de compartir con todos ustedes la problemática que existe en torno a la definición de discurso de odio y cuando éste es relevante desde el punto de vista penal. Es decir, voy a trazar un breve recorrido por una serie de textos normativos que imponen estándares respecto de la protección frente al discurso del odio y que al mismo tiempo indican sus características por lo cual podremos extraer una definición. En primer lugar es fundamental entender que cuando se trata de un discurso de odio estamos hablando de la disputa entre dos derechos fundamentales. Por un lado el derecho a la libertad de expresión y por el otro lado la dignidad y otros derechos que se desprenden de éste, como por ejemplo el derecho a la igualdad formal y material. La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática de derecho. En palabras del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática, siendo una condición básica para el progreso y el desarrollo de cualquier persona y que comprende, junto a la mera expresión de juicios de valor, la crítica de la conducta de otra persona aun cuando la misma pueda ser desabrida o pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, puesto que así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin el cual no existe una sociedad democrática. Este tipo de conflictos jurídicos recurren en su solución a la ponderación judicial, es decir, a través de la evaluación de todas las circunstancias que se dan en la situación concreta como el contenido del discurso, a quién va dirigido, quién es el emisor, cuáles son las circunstancias concretas del acto en el que se realizó el discurso, entre muchas otras se valora qué derecho debe ceder frente al otro. Esto es importante porque no todo discurso que pueda ser socialmente calificado como de odio será relevante desde el punto de vista penal, es decir, cumplirá con los requisitos del tipo. Es importante destacar que no existe una definición internacionalmente aceptada sobre qué es discurso del odio. Por esto, para construirla debemos acudir a una serie de pactos o convenios internacionales que establecen una serie de estándares de protección que deben ser observados por los estados que forman parte, además de acudir al derecho nacional. En este sentido, y sin ánimo de ser exhaustivo, en esta breve presentación mencionaré tratados de Naciones Unidas y del Consejo de Europa y normativa de la Unión Europea y el Código Penal Español. Además, es importante tener en cuenta que existen otros documentos que, aun careciendo de vinculatoriedad jurídica, tienen un papel muy importante dentro de esta tarea, como el Plan de Acción que ha desarrollado la Organización de Naciones Unidas frente al discurso del odio y la Recomendación General Nº 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Dentro de los textos internacionales de la Organización de Naciones Unidas, en primer lugar encontramos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19 protege el derecho a la libertad de expresión, especificando que nadie podrá ser molestado por sus opiniones. Por otro lado, el artículo 20 prohíbe toda propaganda dirigida a favor de la guerra, así como toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Este artículo específicamente establece que estas actividades deberán estar prohibidas por la ley. Además, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en su artículo 4, establece que todos los Estados parte deberán condenar la propaganda y todas las organizaciones que promuevan ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas teniendo en cuenta su color, origen étnico o mediante mensajes que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación en cualquiera que sean sus formas. Entre las medidas que se deberán adoptar está la declaración como acto punible de toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial o la incitación a la discriminación racial o a cometer actos de violencia y además deberán declarar ilegales y prohibir las organizaciones que realicen actividades propagandísticas en este sentido. Específicamente, también se prevé que los Estados miembros no deberán permitir que ni las autoridades ni las instituciones públicas, nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella. Por su parte, el Plan de Acción de la Organización de Naciones Unidas frente al discurso del odio recoge la dificultad de la construcción de una definición internacional ampliamente aceptada. Por eso el Plan ofrece una, definiendo el discurso del odio como cualquier tipo de comunicación del habla, la escritura o el comportamiento que ataque o utilice un lenguaje peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o a un grupo según su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. Por otra parte, la Convención Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en su artículo 10, recoge la libertad de expresión estableciendo la libertad de opinión y la de recibir o comunicar informaciones o ideas sin injerencia por parte de las autoridades públicas. Pero a su vez establece que este derecho podrá ser limitado desde el punto de vista jurídico. Las circunstancias que podrán dar lugar a esta limitación son todas las medidas necesarias que una sociedad democrática pueda adoptar para proteger la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. La Recomendación General número 15 de la ECRI contiene una amplia definición de discurso de odio que lo entiende como el fomento, la promoción o la instigación del odio mediante la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas que puede comprender comportamientos de acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos o la estigmatización o amenaza a la persona o a grupo de estas y la justificación de estas manifestaciones basadas en una serie de características como color, idioma, religión o creencias, nacionalidad u otro origen nacional o étnico, al igual que la ascendencia, edad, discapacidad, sexo, género o identidad de género y orientación sexual. Es importante decir que la ECRI no entiende este listado como cerrado, sino simplemente establece unas condiciones que pueden ser ampliadas. Además incluye la negación, trivialización, justificación o condonación públicas de delitos de genocidio, delitos de la exohumanidad o delitos en el caso de conflictos armados cuya comisión haya sido comprobada tras recaer sentencia de los tribunales o el enaltecimiento de las personas condenadas por haber cometido este tipo de delitos. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, excluye de forma explícita de la definición de discurso del odio cualquier forma de expresión tales como la sátira o informes o análisis realizados de forma objetiva que simplemente ofendan, dañen o molesten. A nivel de la Unión Europea, la decisión Marco 2008-913-HAI del Consejo de 28 de noviembre de 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal establece la obligación de que los Estados miembro castiguen las siguientes conductas que se definen como discurso del odio. La licitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico y la realización de esta conducta por escrito. Además también la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Además, esta decisión Marco establece que estas conductas se deberán castigar con una pena máxima de 1 a 3 años de prisión como mínimo. A nivel nacional, la recepción de estos estándares internacionales de protección se recoge en el artículo 510 del Código Penal, que viene a establecer un articulado similar al que contiene la decisión Marco que acabamos de comentar. Este artículo prohíbe fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad. También se prohíbe realizar estas conductas mediante documentos o materiales y además se prohíbe la pública negación, trivialización grave o el enaltecimiento de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado o que enaltezcan a sus autores cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos. Y finalmente, después de este breve recorrido por los diferentes textos que definen las características de lo que debe ser entendido por discurso del odio penalmente relevante, volvemos a la depositiva inicial. Esto es para recalcar la idea que existen discursos que aunque puedan distribuir mensajes odiosos o que sean percibidos socialmente con una gran carga discriminatoria, puede que no cumplan los requisitos que acabamos de ver para ser considerados penalmente relevantes. Esto es, que en el ejercicio de ponderación entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales a los que afecta este tipo de discurso, la situación concreta no revista suficiente gravedad como para que el primero sea limitado. Esto no significa que no puedan ser perjudiciales o afectar a sus víctimas. En un momento en el que este tipo de discursos se encuentran en auge en nuestra sociedad, es importante tener en cuenta estas características para desarrollar e implementar vías alternativas a la penal para hacer frente a estas situaciones. Soluciones que en muchas ocasiones pueden ser más efectivas que la criminal en el momento de deconstruirlos y frenar su impacto en los derechos de las personas a las que se dirigen. Muchas gracias por su atención y un saludo.